Poco podemos decir de los títulos de Grifols que no hayamos dicho en tantas y tantas ocasiones. La tendencia es tan narcista que me aburre. Me explico. Cuando un subyacente sube con tanta verticalidad y decisión, poca información adicional podemos dar desde el punto de vista técnico. Es un título tan narcista que aunque decidiera corregir un 25% por dar alguna cifra, no dejaría de serlo. De hecho, hablaríamos de una simple consolidación, corrección proporcional, descanso, recogida de beneficios o fase de reacción. A la vista del gráfico de los últimos dos años, el precio sigue construyendo mínimos y máximos relativos crecientes y así solo se puede subir. Si acaso diremos que la única resistencia que presenta en el corto plazo se encuentra en los máximos históricos, en los 31,82 euros. Gracias. 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 Gracias.